muy buenas noches amigos y amigas de este nuestro canal rituales de magia vuelvo con los zapatos y con el pie izquierdo pie izquierdo para el amor para el trabajo pie derecho pie izquierdo para el amor aquí tengo unas zapatillas tenis o deportivas del pie izquierdo tengo una vela roja cerillas o fósforo una foto canela molida o en polvo vamos a encender primero la vela estos palitos me tienen estas cerillas o palitos de fósforo me tienen hasta la coronilla hasta la coronilla hemos encendido la velita y mire lo que vas a hacer aquí está una foto voy a tapar aquí está una foto la vamos a tocar la vamos a acariciar vamos a hacer un trabajo para que él o ella esta persona venga a ti desesperado como loco tú vas a dejar caer en la foto después de tocarla entre un minuto a dos un poco de canela esta foto la vas a tener boca abajo levantando la plantilla de la zapatilla una vez que has levantado boca abajo que has puesto esto boca abajo la cara hacia abajo tú vas a acariciar siempre el zapato y al final si te cambias de zapato siempre pie izquierdo y lo sacas de la plantilla y lo pones en el otro zapato pero al otro zapato también lo tienes que acariciar la magia aquí está en acariciar la parte de arriba del zapato ya saben que el zapato no se pone sobre la mesa cualquier día de la semana a cualquier hora lo puedes hacer la foto será tu amuleto y será la trampa para que esta persona venga venga y te busque lo vas a tener a tus pies pero en el buen sentido de la palabra no es magia negra ni es magia blanca ok acaricias muy bien el zapato le hablas cosas bonitas en tus manos te entrego todo este pedido que estoy haciendo que este amor es por amor y por necesidad entonces tú vas a levantar la plantilla y en la parte de aquí del talón en la parte de aquí del talón tú vas a colocar la voz la foto boca abajo echa la zapatilla del pie izquierdo y no te olvides cargar esta fotito de aquí que está impregnada de canela por encima no la vamos a tocar porque la foto se puede también estropear y lo que queremos es que que tenga toda la imagen toda la cara perfecta para este trabajo ustedes saben que yo trabajo martes y viernes y que es la hora en la que siempre 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 estoy trabajando así que amigos y amigas la hora que tú quieras el día que tú quieras martes y viernes entre las 10 11 y 12 de la noche a la hora que estás cargando de energía este trabajo vas a decir vendrás a mí vendrás a mí vendrás a mí vendrás a mí porque yo quiero vendrás a mí vendrás a mí vendrás a mí porque yo quiero pero si vas a traer a una persona que sea soltera y que no tenga hijos porque si es casado y con hijos mal lo tiene porque el universo no te lo va a dar y encima te va a hacer lo mismo que tú estás haciendo te lo van a hacer otros u otras otra cosa si tiene enamorado o está de novio ya no te metas con uno por el mismo hecho de lo que he dicho anteriormente busca una persona libre pero si tú lo quieres atraer hacia ti tienes que pensar qué es lo que le vas a dar porque no es pedir que venga un hombre rico que conozco porque quiero que me mantenga no porque le vas a dar amor porque quieres estar con un amarre no es un juego y no es una cosa que uno lo haga yo te enseño aquí a hacer pero no es que sea una cosa que tenga un que sea una diversión yo te enseño aquí porque sé que todos y todas podemos hacer porque nuestra necesidad de nuestra desesperación nuestra angustia nuestro dolor nuestra nuestros llantos se pueden canalizar de esta forma en hacer trabajos de magia no es magia que saco de un sombrero un conejo pañuelos atados o no no este es magia de brujería de hechicería son secretos que se han compartido de familia en familia no me lo inventado yo esto se ha compartido hace años hace años de ser coge la foto ponen canela pon canela en un papel písalo con un zapato y eso se ha ido compartiendo como 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 preparar un plato de comida tu familia aprendió de otra forma la familia de otra forma pero en conclusión salía el plato bien tú vas a coger la foto que está mirando hacia arriba y con esta misma canela vas a echar en la parte de aquí recuerda que la canela trae suerte y lo vas a poner boca abajo tapas y en la mañana o en la tarde que te vayas a poner en la zapatilla o el tenis o deportivo zapato de tacón o lo que sea si es de tacón y no tiene plantilla pégalo con un con una scotch un pegamento una una cosa que pueda pegarlo y después lo puedes despegarse maltratar la hoja no en la foto y este trabajo me lo pongo mañana por ejemplo yo que estoy haciéndolo en la noche me lo pongo mañana tú lo que tienes que hacer es si pasado mañana me tengo que cambiar el zapato porque a mí me gusta cambiarme los zapatos y así se van ventilando simplemente saco la foto le va me cojo otro zapato del pie izquierdo lo acaricio lo enamoro le digo me vas a ayudar mucho me vas a cuidar me vas a proteger me vas a hacer que esta persona venga y simplemente vuelvo a poner la foto boca abajo en el otro zapato y listo ya no la toco nada ese es un amuleto para tener a la persona que está contigo a tus pies recuerda una cosa no te olvides acariciar el zapato el calzado no te olvides eso es importante para lo que tú vas a buscar lo que tú estás buscando y lo que estás necesitando las cosas buenas hechas con amor son para recibir y dar amor no pidas cosas que sean para hacer daño porque todo en esta vida tiene un efecto karma es un efecto boomerang el boomerang es un palo torcido que si tú lo tiras por estar torcido va 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 y regresa va 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 sin topar con nada entonces si tú haces daño pues esa persona también te puede hacer lo mismo a ti o a tus otras generaciones no te fíes porque el efecto karma juega contigo si no puede contigo con tus otras generaciones recuerda ese es el trabajo de la foto la foto escondida con la foto con canela escondida debajo del talón para atraer a una persona para tenerlo a tus pies para recordarle que tú existes te voy a pedir un favor bien grande suscríbete y ve los vídeos de detalles flores y sabores que es un canal familiar ya se lo he pedido muchas personas pero siempre hay gente nueva yo tengo tres canales de magia rituales curaciones y secretos mágicos rituales de magia que es este y en esos dos en youtube me encuentras como luis a tengo un tercer canal que se llama rituales de magia blanca para ti pero en youtube me encuentras como sindradar suscríbete que soy yo es mi voz son mis manos y son vídeos distintos que voy sacando un día estoy con ganas de hacerlo en rituales curaciones porque quiero que ese canal también crezca como este así que si tú me sigues por esto ya sabes tienes una tercera opción que rituales de magia blanca para ti en sindradar al final de estos vídeos de este vídeo yo coloco siempre dos vídeos que te aparecen siempre al final pincha uno son de unas zapatillas pincha el otro son de zapatillas te lo pido por favor porque hoy por hoy youtube no me está pagando como debería pagar o como me pagaba antes por lo cual me ha descolocado en todos los pagos que tengo que hacer mensualmente estoy tirando de préstamos de préstamos de préstamos y creo creo que me estoy endeudando pero todo en esta vida tiene solución todos los trabajos que hago para traer dinero están debajo de mi cama están colocadas siempre tengo solución porque hay gente que me ayuda los trabajos para conseguir dinero son para que encuentres un trabajo yo no puedo trabajar porque tengo una discapacidad del 65 por ciento por lo cual me impide hacer un trabajo no recibo un préstamo por un apoyo del estado porque el apoyo del estado es de 400 euros y no me alcanza para pagar un alquiler por ejemplo más los estudios luz agua no llegaría entonces la única opción que yo tuve hace muchos años esas es crear mi cuenta en youtube y compartir con ustedes mis viajes mi comida mi forma de cocinar mi forma de hacer manualidades mi forma de hacer ensaladas en los diferentes canales que tengo en youtube entonces lo único que te pido es que mires porque dice youtube que los auspiciadores han bajado no voy a decir mentira pero es que yo todos mis vídeos tienen dos publicidades por cada una y de varios minutos deja correr los vídeos mira los vídeos de publicidad no lo cortes no lo omitas porque eso es mi trabajo a veces que lo veas muchas veces no significa que que me estás ayudando tienes que ver la publicidad de los vídeos y ahí recién me estarás ayudando bueno aquí hemos terminado el día de hoy este es el el vídeo que quería compartir contigo que es importante en estas épocas de muchas necesidades hasta pronto bendiciones tres bendiciones y que estés bien a vencer el coronavirus en nuestras propias casas